Mario Lama, con el trayecto que lleva, se está convirtiendo en el funcionario que más apatía está suscitando en el presidente. Una vez más, esta vez en el hospital Taiwán en Asua, Mario Lama vuelve a sacar su celular para mostrarle a la prensa la situación en la cual él encontró ese hospital, en el cual hoy vemos imágenes, videos de personas en el suelo, porque no hay cama para los pacientes que llegan a ese hospital. Y cuando es abordado sobre la crisis, Mario saca su bendito celular y le muestra a los periodistas, a los reporteros, ¿cómo él recibió eso? Mario, por enésima vez te vuelvo a recordar que ya tú tienes dos años, un poco más de dos años, en el SNS, el Servicio Sistema Nacional de Salud, tú tienes ya dos años. Si tú recibiste eso así, tú has tenido tiempo suficiente para resolver eso. Con el agravante de que en esta ocasión no es tanto un asunto de mala gerencia, sino de que no hay, digamos, los elementos allí que se necesitan para atender a los pacientes. Entiéndase, es un asunto de escasez, que no necesariamente tiene que ver con falta de recursos. El punto es que ya eso está sacando de sus casillas al presidente. Parece ser que Mario Lama olvida que en el juego de poder, cada vez que tú metes la pata, hay varias personas que se encargan de hacerle saber eso a un mandatario, porque esas varias personas son parte interesada de otro individuo que quiere tu cargo. Entiéndase, Mario Lama, que cada vez que tú cometes una pifia, hay un elemento que se lo hace saber al presidente. Y esta vez no fue la excepción. Mire, presidente, míralo ahí. Presidente, pero mire, eso no le hace bien a su gobierno. ¿Y cómo es que Mario Lama está diciendo que él recibió eso así? Pero han pasado dos años, presidente. Eso no le conviene al gobierno tener un funcionario manejándose así. Ese tipo de cosas son las que se le dice a un mandatario para calentar a un funcionario. Y quiero aclarar, a raíz de lo que estoy diciendo, que la persona que voy a mencionar a continuación no es parte interesada, sino más bien una respuesta pudiera ser del presidente para resolver ese problema saliéndose del chisme, sin que eso signifique darle ese cargo a una persona que esté involucrada en esos va y bienes de los chismes de palacio. Miren, el presidente está sumamente enojado con Mario Lama, porque sin lugar a dudas esa no es la forma en la que él tiene que manejarse con eso. Echarle la culpa a los funcionarios de la pasada gestión, estando ya él dos años en ese cargo, no solamente lo hace quedar mal a él, sino a la gestión de gobierno y con ello al presidente mismo. Entonces, ¿qué es lo que está por lo visto pasando por la cabeza del presidente? ¿Qué es lo que ha llegado hasta nosotros? Mario Lama está en la cuerda floja, pero el presidente no le va a dar el cargo a uno de los chismosos que lo mantiene al tanto, o a un elemento que se recomiende. Por lo visto, se ha escogido a una persona fuera de eso, y esa persona es un médico y un abogado que usted y yo conocemos. Me refiero al doctor Ricardo Nieves, quien, reitero, es médico. Para mí esto es irónico, porque Ricardo Nieves y Mario Lama fueron compañeros de trabajo en la Z-101. Y ahora, oigan lo que estoy diciendo, al doctor Ricardo Nieves le estarían ofreciendo el cargo que tiene actualmente Mario Lama en el Sistema o Servicio Nacional de Salud, como sea que se llame, el SNS. Le están ofreciendo ese cargo al doctor Ricardo Nieves. Esperemos que en esta ocasión Ricardo Nieves diga que sí. Y que pase de la crítica al aporte, a la sociedad, porque sin dudas, entiendo que sería un gran acierto mancomunado, el gobierno lo identificó, y que finalmente Ricardo Nieves diga que sí. Y esto se debe, sobre todo, a la manera tan chapucera en la cual Mario Lama ha manejado todas las pifias que le han sacado. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que tú has hecho, hijo mío, en estos dos años? Que las cosas siguen tal cual tú las encontraste. ¿Qué es lo que tú te has pasado haciendo? Mario Lama. Sabemos perfectamente que una cosa es el Gabinete de Salud, que ya casi no opera, porque tenía vigencia en la pandemia, pero sabemos cuál es el rol actual del Ministerio de Salud Pública. Por eso a ti te cae encima todo eso, todo ese peso, toda esa responsabilidad que tienes a tus cargos, entre otras cosas, digamos, suplir a todos los hospitales que componen la red nacional que recibe a todo aquel dominicano que necesita una atención médica inmediata. Pero encontrarse con dramas como los del Hospital Taiwán en Asma y que tú salgas diciendo, que por cierto, no sé por qué le ponen, bueno, imagino que los equipos iniciales los donó Taiwán. Tú salir diciendo con un celular, miren cómo yo recibí esto, hijo mío, han pasado dos años, despierta, ya tú no estás en la oposición, a ti te toca resolver, pero como no has resuelto y por lo visto vas a seguir en lo mismo, ese cargo tuyo se lo están ofreciendo a Ricardo Nieves. Pero, si Ricardo Nieves no lo acepta, no te creas que esa será tu salvación. Otro buscarán, pero ya el presidente está hasta aquí, de ti, Mario Lama. Ser solar, energía eléctrica de manera ininterrumpida del sol a tu casa. Llama o escribe ahora mismo a los profesionales de la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, una sola inversión, una gran solución. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 de descuento y los de el azúcar y la diabetes y hipertensión un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, la de los dominicanos. Lote Don celebró su sorteo el 11 de septiembre y tenemos ganador de los 2 millones conmemorativos del segundo aniversario. Cayó en la vega, pero tú puedes seguir jugando porque todos los días con el agarra 4 te puedes llevar 25 millones con el agarra 4 de los dedos. Supuestamente, Margarita Cedeño entró por error a una actividad de Abel Martínez. Yo no lo creo. Ni siquiera el penco en su mejor momento llegó a hacer eso. Y no creo que Margarita lo haya hecho. A mí, aquí lo que yo veo es una acción de lo que se conoce como publicidad de guerrilla, ir al terreno de juego o de batalla, hacer acto de presencia y llamar la atención de todos y que luego la gente comenta. En efecto, la actividad quedó opaca, la presencia por error allí de Margarita y su llamado a la unidad. Ahora, ¿qué me da a mí la bendita gana de pensar, de reflexionar sobre esto? Y lo digo así porque lo que viene es un análisis o un comentario muy mío. Señores, yo no creo que a Margarita Cedeño le haga sentir bien saberse una tonta útil de Danilo Medina. Una cosa es que hagan un proyecto y tú sabiendo en tu foro interno que no tienes todas las de ganar, pero que lo vas a intentar. Y otra cosa es que en el camino tú te encuentres con que tu mentor, tu gurú y tu guía ha sacrificado eso, ha quemado las naves y ha pactado con tu adversario. Eso es lo que Margarita ha visto con sus ojos. Ella no es tonta, ella no es estúpida. Ella, cuando vio esa reunión entre Danilo y Luis Sabinader, interpretó lo que a su vez asumió todo el mundo en este país, que se estaba concretando un entendimiento y que lo único que podía ofrecerle Danilo Medina a Luis Sabinader era aquello que ella perseguía. Un apoyo para un triunfo. En este caso, un apoyo para su reelección. Entonces, Margarita se siente sacrificada. ¿Qué le queda a ella por hacer? La sabiendas de que su principal mecenas o digamos su principal aliado, que no es otro más que el mismo Danilo, ha decidido quemar esas naves. Bueno, ella tiene ahí a Abel Martínez, ella tiene a Francisco Dominguez Frito. Miren, hay algo. Lo que surja de ahí en caso de que Margarita haya decidido emprender camino propio, no lo sabe ni ella misma. Porque yo les diré que veo muy difícil que Abel Martínez, desde una posición más cómoda que Margarita pacte o se entienda con ella de una manera que sea ella la cabeza del proyecto. Eso yo no lo consigo. Ahora, al acuerdo que lleguen finalmente, ni ellos mismos lo saben. Y ahí está también Francisco Dominguez Frito. Lo adecuado sería una rebelión de los precandidatos del PLD hacia un Danilo Medina que por lo visto ha decidido apostar a que en el 2024 el partido siga siendo oposición con él como su principal líder. Ya Danilo lo dijo. Lo dijo Danilo, no yo, no le voy a hacer oposición al presidente, no le voy a hacer oposición al gobierno. Lo dijo en una actividad en San Cristóbal. Ese video está corriendo por ahí. Y aquí mismo también en su momento lo presentamos. Más claro ni el agua. Danilo Medina prefiere seguir siendo el líder de ese partido en la oposición a sabiendas de que el próximo que llega a ser candidato y quizás presidente tendrá la finta, el fuste de ser el nuevo líder de ese partido porque alberga la posibilidad de llegar al poder. Algo que él no tiene por un impedimento constitucional que él mismo aceptó en el año 2016. Pero Margarita a mí lo que me luce es que estaría buscando hacer tienda aparte porque ella tiene más vigencia haciendo coro en un dominicano con todo aquel que tenga la esperanza de llegar al poder porque ya Danilo Medina por lo visto quemó la esperanza que él tenía a través de ella con ese pacto que hizo con el presidente Luis Abinader. Si has llegado hasta aquí en este video este mensaje es para ti porque de seguro quieres que esto continúe en pie. Nosotros hemos habilitado nuestro Patreon para que todo aquel que quiere que impolíticamente correcto siga creciendo haga su aporte desde un dólar. Más recursos mejores contenidos más profesionales más equipos y nada aquí estamos trabajando para ti y por ti. Tu marca también se puede dar a conocer en los espacios de Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneudi Santos que garantizamos más de 1.5 millones de visualizaciones por mes. Eso es más que lo que te puedo ofrecer cualquier canal cualquier emisora de radio o incluso la prensa escrita. En el 829-741-361 puedes conocer todos los planes que tenemos para hacer que tu marca o proyecto se dé a conocer a través de nosotros. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!